Como un te quiero a distancia que espera uno de vuelta Como lloras un adiós entre alegrías y penas Como sientes que te rompes a la par que te condenas Te recompones de golpe buscándote entre mil piezas Grítale al viento que no quedan fuerzas y lo entenderás Yo sé que está de más Respirar, si vivo en tu mundo paralelo Me duele estar lejos y sé que me odiarás Por dejarte entre misterios cuando solo necesitas Respirar, viviendo en tu mundo paralelo Me duele estar lejos y sé que me odiarás Por dejarte entre misterios cuando solo necesitas respirar Estoy acumulando emociones Que se convierten en canciones Calmando mi malestar Y hoy te hago esta canción Y te demuestro que el amor Cuando hay distancia Es más intenso Respirar, si vivo en tu mundo paralelo Me duele estar lejos y sé que me odiarás Por dejarte entre misterios cuando solo necesitas respirar Viviendo en tu mundo paralelo Me duele estar lejos y sé que me odiarás Por dejarte entre misterios cuando solo necesitas respirar Respirar, un tiempo sin momentos juntos Un tiempo sin momentos juntos para valorar Que sin ti yo me muero Entiendo todo esto y sé que está de más Respirar, si vivo en tu mundo paralelo Me duele estar lejos y sé que me odiarás Por dejarte entre misterios cuando solo necesitas respirar Respirar, viviendo en tu mundo paralelo Me duele estar lejos y sé que me odiarás Por dejarte entre misterios cuando solo necesitas respirar Respirar, respirar, respirar 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 Respirar, 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 respirar Gracias por ver el video.